La poesía de un cantor Truena y mata la metralla desde Jaifa hasta Jordania En sombríos polvorines no hay canción ni cielo azul Brama el oro cultivado y el metal carabinero sobre el surco del arado Se convierte en una cruz Allá van los inocentes con las frentes sin laureles Allá van los labradores, forjadores de la mies Allá van los malolientes con la fiebre de la muerte Al encuentro de la sangre como bestias en tropel Llevan cargas y mochilas Hambre y sueño bajo el sol Largas barbas peregrinas como apóstoles de Dios Llevan muertos una vida consumida en el fragor Una vida que se pierde en la cruel conflagración También braman los cañones bajo el cielo vietnamés Quiebra el pájaro su vuelo y la paz se va con él Entre pólvora y trinchera van callados al deber A caer despedazado sin saber por qué o por quién Se desplazan malheridos, unos rezan ya sin fe Allá lejos mueren veinte y aquí cerca mueren cien En las nubes las cuadrillas del imperio criminal Y en los pueblos y montañas la violenta mortandad También Grecia y Turquía Desde el alba hasta el confín Ya disponen de la fosa donde el hombre irá a morir Todos van beligerantes con el odio y el fusil Hacia el hórrido camino de las lágrimas sin fin Mientras tanto el veterano de la intriga universal El de oscura diplomacia y de lúcida impiedad Entre espadas y brazones, entre cómodos sillones Entre mármoles y nobles, da las órdenes del mal Oh señor omnividente que a tus hijos no los ves Oh señor omnisapiente que no puedes comprender No destiles la purpuria roja sangre de la piel Porque el lobo no ha saciado su purpuria roja sed Vuelve al campo destronado La labranza de su reino donde yace sepultado El soldado del amor Vuelvete pasión altiva desprendida de tu herida Y en la cúspide sin vida de tu altar Ponle una flor Jorge, lo escribiste hace treinta años La última parte la dijiste de corrido, de memoria, la recitaste Amo esto, estoy todo el día rezando poesía Bueno entonces para la América criolla Vamos a hablar con la lengua de los antiguos pobladores de Puerto Sánchez O Paju, Puerto Sánchez, se Paranaguá Uyadembe yupe, oyerera Piracuera puiñandí, ibicuire o ñaní Opa-lu, Puerto Sánchez, se Paranaguá O Pajuapurá, hey, yejae, o cañija barrancal Tahuere de Taiguare soñador Y en Beigua llegó el peón Y Siria sin hue, pescador A Puerto Sánchez para acape Apurajé Lamentablemente yo lo escribí en la lengua de los conquistadores Y en Puerto Sánchez con guitarra Soy cantor Por cada día que pasa debiera el hombre ir en pos De los caminos que Dios tan simplemente le traza Comenzaría en su casa llenándola de calor Porque llegando el dolor no existe rincón seguro Ni alivio en el trance duro que se compare al amor Cualquiera con poco empeño frente a la dura desdicha Podría labrar su dicha con un esfuerzo pequeño Le bastaría ser dueño de una ilusión compañera Aunque de pronto ella muera sin haberse realizado Porque no es tiempo tirado el tiempo de una quimera Vivir por algo ya es algo Y el ser humano eterniza su vida Si la idealiza como aquel clásico Hidalgo Yo ignoro si lo que valgo le sirve a la vida mía Pero bien sé que podría sentir la dicha completa Si en este afán de poeta pudiese lograr poesía Que no es simple Que no es simple Que no es simple Que no es simple